Bien usuarios, pasamos a la siguiente parte tratando de matar a este CABRONZETE Voy a derrotarlo, es con el arma de... Bueno, el boomerang, voy a entrar en detalle CABRON Y así usuarios, acabamos con el siguiente fase de CYGNO En una pequeña parte, para ir avanzando a poco Y ahora recargaré el E-Tank que voy a perder Nos veremos en la siguiente parte, eh